bueno chicos nos encontramos acá con voodoo estamos acá en picnic viviendo esta emoción los chicos salen a las 5 a tocar cómo se sienten hoy me encanta tu look por cierto muchas gracias mauricio cruz cualquier cosa es el diseñador de la ropa de la camisa y sarah super felices de estar de vuelta en el picnic el año pasado nos trató muy bien tuvimos una una reacción del público bastante positiva y bueno esperemos este año tener la misma venimos con sencillo nuevo así que como que quisimos hacer esta movida para llegar a picnic con una atmósfera un poco más caliente para nosotros para voodoo y siempre emocionados de ser parte del festival de compartir con grandes bandas de amigos de la música nacional también que todo este camino está lleno de puros colegas así que son momentos muy bonitos para nosotros y para la música en general yo creo como se ven las energías verdad antes de entrar a escenario bueno siempre estamos como tratando de tenerlas arriba porque tenemos que llegar a proyectar eso para que la gente se meta y baile y cante pues tienen que estar muy arriba entonces siempre estamos subiendo la energía y es ya el punto del momento de subirnos estamos pegando brincos que podemos esperar para el día de hoy en el escenario diferente al otro año bueno voodoo siempre trabaja un setlist con muchísima energía con muchísimos momentos para bailar en momentos para cantar también como momentos más down y esto vuelve a subir el chivo así que si uno anda emocional en el momento pues yo creo que se va a ver muy atraído por el show realmente lo llevamos preparando bastante también ensayamos muchísimo que eso es una parte que más nos gusta trabajar al mismo como nuestra imagen nuestros vídeos nuestra dirección de arte por decirlo así y pero realmente bueno pueden esperar un chivo bastante divertido de voodoo es lo que generalmente hacemos un poquito de rock dentro de este festival verdad tal vez un poco diferente de género a lo que nosotros hacemos pero hay demasiada variedad de género en todas las bandas nacionales en todo el festival allá arriba así que es una propuesta bastante atractiva siento yo para el festival voodoo y con nuestro conocimiento así que no no queda más de que compartan y disfruten de nuestra música y en nuestra de nuestro vídeo que acabamos de sacar y que se envuelvan un poquito más de voodoo y que se den el chance a conocerlo vamos a poder escuchar ese sencillo el día de hoy totalmente hoy lo vamos a tocar por primera vez en vivo el sencillo salió el primero de febrero se llama i'm coming back for love again están todas las plataformas en audio y en vídeo bueno chicos ya saben tienen que ir a darles mucho amor y seguirnos en las redes sociales como nos podemos encontrar en todos lados estamos como arroba voodoo the band y generalmente instagram es nuestra red social más fuerte antes era facebook pero al igual que nosotros como que envejecido entonces entonces si instagram youtube por supuesto que estamos en nuestros vídeos y pues spotify itunes musical la plataforma de su gusto pueden encontrar todo el material de voodoo yo creo que hay ya 20 canciones disponibles para todos bueno chicos la verdad este guido juanma un placer de verdad tenerlos acá los micrófonos de radio puerto tv espero tenerlos allá en punta arenas un día tocando definitivamente tenemos que cuadrar eso para tenerlos por allá un gusto tenerlos en los micrófonos de radio puerto tv y esto fue una nota más en picnic para todos ustedes